Muy buenos días a todos aquellos que nos miran a través de la página web del debate. Les informamos que en estos momentos nos encontramos aquí en el puerto de Altata, el cual está cerrado. Determinaron anoche las autoridades estatales y municipales de cerrar lo que es las playas de Altata, por lo que las autoridades están pidiendo a la población que no vengan. Ahorita nos encontramos aquí en lo que es en el malecón. Ahorita estuvimos platicando con algunos prestadores de servicios, quienes están sacando las lanchas y dicen que están viviendo una situación desesperada porque en la Semana Santa para ellos sí van a obtener algunos ingresos. Aquí nos está diciendo la gente que hay muchísima preocupación, no saben qué va a pasar porque los mismos pescadores, algunos tenían servicios de prestación de servicios de lancha y no van a poder hacer nada. Ahorita vemos que con esperanza pues a un vendedor estaba poniendo su carretita en el malecón pero no hay gente, esto está completamente desierto aquí. También ahorita vamos a platicar aquí con un restaurantero para que nos platica qué es lo que van a hacer con este cierre de las playas. Bueno, vamos a arrimarlos un poquito. Bueno, aquí, ¿se escucha de qué? Sí. Pues, oiga, don Charlie, ahora con esta contingencia, ¿cómo le van a hacer ustedes los restauranteros? ¿O qué medidas van a tomar de alguna manera para no cerrar los negocios? ¿O les dijeron que sí los iban a cerrar? No, mire, tenemos que acatar las disposiciones que nos están dando del gobierno del Estado en los que estábamos esperando por medio de la Secretaría de Salud. Nos tenían aquí con una suposis a todos de la cuestión esa de que se iba a cerrar, no se iba a cerrar. Y, pues, al final de cuentas, supuestamente habíamos logrado de que nos mantuvieran abiertos nosotros, pero nos dijeron que no debíamos de tener un máximo de 50 personas dentro del negocio y que tratáramos de mantener los 2, 3 metros las mesas que estuvieran separadas. Aparte, que estuviéramos usando nosotros todo lo que es la sanidad para nosotros, que trajéramos los cubrebocas, que es los gorros, todo lo que trajéramos, guantes, cosa que estamos acatando, pero prácticamente ya lo estamos usando para la familia nada más, porque, pues, no hay clientela. Entonces, ahorita que viene este panorama que tenemos con esta contingencia que hay, pues, estamos nosotros, pues, esperando a ver qué va a pasar, pero ya, de plano, ya tenemos el último comunicado del gobierno, del gobernador, donde prácticamente nos están diciendo que cierremos. Pero nosotros, pues, vamos a continuar, según lo que nos dijeron, de que podíamos estar preparando comidas para llevar, o que la gente, o sea, que nosotros la podíamos llevar o que la gente viniera a recoger. Eso es el plan que hay para nosotros, que podríamos estar así un poquito, pero nosotros decimos, pues, quién es el que va a venir, porque ya se corrió toda la noticia de que el malecón de Altata, los restaurantes están cerrados y la gente, pues, ya se está criando esa cosa de que Altata está solo. Estamos a unos cuantos días de lo que es la Semana Santa y estamos oyendo que nos están avisando todo el mundo la situación de que todo el mundo es abacar en sus casas. Pues, ni modo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Más bien por el bien de todo el mundo, ¿no? En años anteriores, en estas fechas, ¿cuánta gente era la que venía más o menos a este hogar? Pues, en fechas anteriores, antes de la Semana Santa, ya mirábamos mucha gente que venía, ya comenzábamos a tener flujo de gente, de turismo, porque mucha gente una semana antes de que comenzara la Semana Santa, o días atrás, la gente se venía a arreglar sus casas, a limpiar sus casas. Entonces, esa gente, pues, se quedaba aquí, no se estaba haciendo consumo, ¿no? Pero ahorita, al parecer, la mayoría de la gente que está llegando se está aislando, se están quedando encerrados en sus casas. Y, pues, esa gente, nosotros no sabemos ni qué, qué... O sea, nos dicen los veladores que las personas llegan y se quedan por unos días y salen, pero vuelven a regresar otra vez. Me imagino que son personas que así andan aislando, ¿no? Y la cuestión es esa, pues, que esas gentes no nos hacen consumo a nosotros, no sabemos qué están comiendo, pero estábamos oyendo también que para nosotros es esencial eso, de que si tenemos negocio para vender comida, nosotros tenemos que estar vendiendo comida, porque tenemos muchas inversiones que tenemos todos, tenemos las inversiones guardadas. Entonces, si no las sacamos, lo que tenemos nosotros de comida, pues, no sabemos qué va a pasar. ¿No les han ofrecido un esquema de apoyo? Bueno, vinieron de la Secretaría de Turismo a ofrecernos apoyos, unos préstamos que traían unos intereses muy bajos, que los mandó el gobernador, que para todos los que estuviéramos afectados, pues, se nos podía ya estar dando el apoyo ese, un préstamo que nos dieran a cada negocio, que teníamos un tope de hasta 300 mil pesos, los que lo quisiéramos, pero, pues, obviamente que tenemos que pagarlo, ¿no? Entonces, muchos, como miramos que está la situación, lo estamos rechazando, porque decimos, ¿para qué queremos el dinero? Si no tenemos nosotros la forma de gastarlo, no tenemos la forma tampoco de salir, porque ya... ¿Ya descansó personal esta lucha? Sí, ya, de hecho, ya estamos descansando personal. No los estamos despidiendo, simple y sencillamente, como son trabajadores eventuales, los que tenemos nosotros aquí en Altarta, ellos vienen a trabajar en ciertos días, se turnan para venir a trabajar, pero son personas que dejan de trabajar a la hora que les da la gana, y eso, pues, no es que los despida uno, nada más les estamos diciendo que nos den chanza en lo que pasa la contingencia, otra vez nos volvemos a reagrupar todos, a juntarnos todos, pero despedir, despedir gente, nosotros nos hemos despedido gente. Oiga, ¿hay temor en el sector restaurantero? Pues, andamos muy tranquilos nosotros, pero sí, yo creo que sí, tenemos temor, la verdad que sí, porque estamos también con esa cosa que decimos, pues, nos irá a afectar a nosotros de alguna forma, esa es la cuestión que tenemos nosotros también, que tenemos miedo. Por ejemplo, ¿usted tiene para reserva o para decir, voy, puedo pasar un mes? Sí, pues, como le digo, la reserva que tiene uno por un desastre de alimentos es lo que uno tiene guardado para la venta, que decimos nosotros, pues, si ese producto no lo podemos vender y miramos que la cosa se pone difícil, pues, vamos a tener que estar consumiendo lo que tenemos guardado nosotros para la venta. Bueno, este es el panorama, pues, que hay aquí ahorita en el puerto de Altata, pues, prestadores de servicios sí hablan de la preocupación que, pues, están teniendo, porque, pues, no van a tener ingresos, algunos ya están retirando lo que son sus lanchas, las están sacando para llevárselas a su casa, pero sí vemos, pues, un malecón vacío en las tardes también, pues, así está. Y este es el panorama. El alcalde, pues, está diciendo que invita a la gente que no acuda a lo que es a las playas porque están cerradas y, pues, no van a estar aquí concientizando a la gente para que no venga para evitar, pues, la propagación de lo que es el COVID-19. Cabe señalar, pues, de que ya un funcionario está en estado crítico del Ayuntamiento de Navolato, está en estado crítico en un hospital debido a que salió positivo el COVID-19. Este otro funcionario falleció, está en la espera de los resultados de este funcionario. No se puede decir que pueda ser por COVID, solamente es como de referencia. Entonces, sí hay alarma en algunos pobladores de Navolato por esta situación que se está viviendo y, sobre todo, pues, por la situación económica que, pues, Navolato vive, pues, la gente sobrevive de lo que es la pesca, pero ahorita nos están diciendo que casi no hay que capturar en el mar. Este, también, este, pues, hay mucha preocupación al sector restaurantero porque, pues, están prácticamente solo. Pues, muchas gracias y les seguiremos informando. Ahorita vamos a ver lo del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento, pues, va a estar cerrado debido a que, pues, el funcionario dio positivo a COVID-19 y, entonces, ahorita, este, ya van a desinfectar lo que es el Ayuntamiento. Para todos los navolatenses no vayan al Ayuntamiento. Va a estar cerrado, no echen la vuelta, pues, dióquis. Y, también, por lo que acostumbran al campar en Altata, pues, también no vengan dióquis, no los van a dejar quedarse. Y, y, este, en las playas del Tambor, pues, todas las playas van a estar cerradas por una disposición del gobierno estatal y del gobierno municipal luego de que se registrara, pues, un caso de COVID-19 aquí en el municipio de Navolato. Y, pues, están ahorita llamando también al personal del Ayuntamiento que, pues, esté muy atento a si siente algunos síntomas de lo que es COVID-19, pues, de alguna manera llame a los teléfonos de la Secretaría para reportar el caso. Y, ahorita, pues, en estos momentos, lo que sabemos, el Ayuntamiento de Navolato está siendo desinfectado. Pues, muy buenos días y seguiremos informándoles. ¡Gracias!